Ahí no pasó nada. ¡Epa! Muy bueno, muy bueno. Está bueno, está bueno. Y bueno maestro, llevamos dos días de muchas lluvias aquí en el Ecotel. En este momento, recuerden que estamos en una pretemporada, lo que estamos haciendo, pues a mí me invitaron para venir a apoyar algunas capacitaciones de accidente o fídico, primeros auxilios, algunas cosas en las que estoy certificado y que podían servir para los guías que están acá. Entonces, digamos que esto no es una temporada normal de pesca de Tucunara aquí en el río Tomo. Y entonces, todavía nos enfrentamos pues a lo normal que ha traído este clima tan loco en todo el país. Entonces, voy a ir allí a lo que yo le estoy llamando barranquear. Por allí hay unos barrancos donde hay unos pavoncitos pequeños. Entonces, pues por ahí me entretengo como en estas horas muertas. Ahí no pasó nada. ¡Epa! Muy bueno, muy bueno. Está bueno, está bueno. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me encarté! ¡Me encarté! Ok, un pavoncito. ¡Uy, madre! listo, yo creo que ya ya está listo para salir épale aquí andamos se va dos pavoncitos bueno y les cuento que la torre de mosquitos y de jejen que tengo en este momento está tenaz afortunadamente llevo aquí mi malla no sé si la alcanzan a ver aquí en cámara llevo mi malla Onza Outdoor que la pueden adquirir en Salminus Fishing Supplies si se me llega a pegar un pavo muy grande y lo logro mantener en la línea pues me tocaría voy a bajarme allá de alguna manera muy bonito bonito, precioso precioso y grande todavía muy alentado que guerra ya parece que ya el tema es levantar que preciosura de pavón está hermoso listo se va este muchachón vamos a aventarlo un poquito lejitos clavadito ahí se fue muy bien que lindo que lindo atacan bueno maestros esto es lo que me vengo a hacer aquí barranquismo que pegamos aquí vamos a ver vean lo que pegamos acá esto parece un vallarincito sí señor se fue vamos a ver otra por acá listo bueno nos vamos a regresar porque ya van a ser las dos y media y a las dos y media ya salíamos en los botes entonces voy a poner este chico y este equipo a descansar y a retornar al al ecotel que está allá realmente caminé por ahí que será no sé un kilómetro tal vez menos entonces nada maestro seguimos aquí en esta aventura en el ecotel el tomo río el tomo departamento del bichada colombia los dejo con esta bella postal listo listo tucunaré y payarín el payarín lo logré sacar vamos a aprovechar los piques que son buenos después de la lluvia aquí vamos con alvarito y por allí vamos con yesid tenemos muchos compañeritos ahorita aquí en el ecotel el tomo vámonos por la payara o la sardinata sí o no yesid ayer se nos escaparon payara y sardinata real vamos a hacer otro intentico y aquí andamos bueno y ya saben que los que quieran hacer una aventura de pesca también muy interesante en el río la miel me pueden escribir y en los comentarios van a encontrar los datos de alvarito para que vivan una experiencia con un magnífico guía en el río la miel ahí en la parte de abajo en los comentarios van a encontrar los datos de álvaro el río tomo en todo su esplendor ha sido maravilloso hemos visto dantas hemos visto rey gallinas una cantidad de aves rapaces las aves acuáticas mejor dicho ni hablar hemos visto una gran gran cantidad de fauna en este viaje que no ¿Dónde va? A pescar Se ve que todavía está alentado Me dice Sí Qué maravilla O con las triplex Tenga el grif de parrilla Tenga el grif de parrilla Por fin, qué maravilla Es espectacular Pero bueno Vaya, lo más del rostro Tienes el tuyo ahí para tomarte las otras No, la tengo por allá Está precioso ¿Qué tengo que hacer? Simplemente graba Acáchate conmigo ¿Ya está grabando? Sí Y bueno maestros ¿Seguro que está grabando? Sí Y bueno maestros Por fin un pavón Muy, muy hermoso Aquí en el ecotel El Tomo Y allá al fondo tenemos el parque nacional natural El Tupar Vamos a liberar este animalito Vamos a liberar este animalito Vamos a oxigenarlo un poco Está precioso, precioso Vean el ejemplar tan bonito de Tucunarepintalapa ¿Cuántas libras más o menos? Por el 7 le pongo yo Precioso Me voy con mi amigo Nos vemos, gracias Y bueno acabamos de capturar un Tucunarepintalapa precioso Que lo capturamos ahí donde estamos lanzando Fue una captura maravillosa Sobre todo con el parque nacional natural El Tuparro Y seguimos Pero cuando caiga así me parece importante porque No es para abajo para el volante Es una jorradita Igual aquí en Tucunarepintalapa Casi todos los señores tienen acción Es muy normal Así es, están aquí en el chorro Tiren el chorro y todo que están aquí Intenten a mantener aquí lo que más pueda Ok Y es un archado Y es un archado Y es un archado Entonces lánzale para abajo el chorro o para el frente O no, o así de para arriba Pero con más velocidad para que uno vea Es un archado Venga pegadito en la punta del guin No, lo utilizo como un pavón así Tenga cosas en la garganta Porque se ha caliado a la patrona del otro Ahí ya le he plicado por las garrafas jajajaja ¿me quieres la ruta? que bueno, que bueno esto es lo que uno tiene que buscar los puntitos de pique por ejemplo, este lo volvemos a hacer ahorita voy a sacarlo perdíela perdíela y si metes un rizazo para sacarlo es otra vez ay no lo quieren con ricos con ricos es que el jic sirve mucho cuando vienen ya detras del señuelo bueno 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 excelente no 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 con guantes con guantes y bueno maestros nos bajamos por toda esa orilla barriendo con vaciantes poppers blandos y pues no tuvimos así como muchos ataques y yo voy a volver a la mosca que me dio resultado el primer día la guacamayita vamos a ver cómo nos va con él ahí les andaré contando seguimos muy bien muy bien con la guacamaya la guacamaya me parece que por favor se lo sacamos lo va a dejar usted tiene el boga ahí ya parcero la idea cual es del boga es llegar metérselo en la boca al animal con cuidado y presionarlo y bueno como él es mosquero él va a preferir la foto con la mosca claro porque él es mosquero se le pasa el animal así pero a los otros mosqueros lo mejor es quitarles el ceñuelo de una hostia y con una pinza llega y prum pero la mosca bien saca un poquito más del peso esto cae bien de frente ahí se ve que es mosquita este era un poquito eso los dedos más tapados se adaptó listo mira con la cola mira con la cola mira con la cola dale cosquillas buenas gracias bien juhu puede tener cien moscas que sean muy buenas pero solo le van a salir a ver pero si es la que está pegando esa es esa es la mía y traigo moscas de eso es que no las tenía fe viene agua ufff si señor no 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 pero ¡Suscríbete!